Porque ya nos vamos a importar nuestro cambio climático y también nuestro minuto, nuestro tiempo de compartir en familia, de compartir a oscuras, porque ahora NBC Televisión Chile y Radio NBC se apagan nuestras transmisiones y nuestras luces de aquí arriba, también se apagarán nuestras luces de esta hora del planeta. Atención amigos, queda menos de 15, 14, 13, amigos y amigas, la hora del planeta 2020 en nuestro país y para nuestra transmisión de NBC Televisión Chile y de Radio NBC se apagará en 5, 4, 3, 2, 1, apagaremos nuestras luces y amigos, con esto comienza la hora del planeta 2020. Radio NBC y NBC Televisión Chile se corta la transmisión y nos vemos a las 21.30 horas. Muy buenas noches. Son las 20.30 horas. NBC de Radio y Televisión se apaga su transmisión con motivo de la hora del planeta 2020. Desde este momento, apaga la luz. Todo irá bien. Son las 20.30 horas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.